Bienvenidos a Trionix 83. Hoy en Trionix 83 nos centraremos en un asombroso género de aves acuáticas conocido por albergar algunas de las aves voladoras más grandes de todo el planeta. Hablamos de las aves pelicaniformes, o comúnmente conocidos como los pelicanos. En este vídeo conoceremos mejor a este género de aves y descubrirás a algunos de los pelicanos y miembros de esta familia de mayor envergadura que existen. Sin duda, la mayor característica de toda ave pelicaliforme es la extraordinaria longitud de su pico. Este además está dotado, en algunas de sus especies, de un enorme saco gular donde almacenar una gran cantidad de agua que luego será drenada para quedarse solo con las piezas de pescado. Los primeros registros fósiles de las aves pelicaliformes se remontan hace 30 millones de años. Hoy en día, este orden engloba a aves como las garzas, las espátulas y los ibis, y se encuentra a su vez directamente relacionada con aves similares como el ave martillo y el pico zapato. A continuación, descubrirás algunas de las especies de pelicanos y aves pelicaliformes más sorprendentes que existen. En el puesto 8, hablamos de uno de los pelicanos más exóticos por su vistoso plumaje que existen. Hablamos del científicamente designado como Pelicanus rubecens, o comúnmente conocido como el pelicano rosado. El pelicano rosado es hoy en día conocido en el mundo de los pelicanos como el pelicano de menor tamaño del viejo mundo. A pesar de ello, esta es un ave de un extraordinario tamaño, con un peso que oscila entre los cuadro a los incluso 7 kilogramos. La altura de esta ave llega al metro con 32 centímetros, con una envergadura alar cercana a los 2,9 metros. La principal cualidad de este pelicano, y la cual difiere del resto, es el color rosáceo en el plumaje que presentan principalmente los adultos. En el caso de los jóvenes, estos tonos suelen ser blancos grisáceos y un poco teñidos de rosa en la zona del dorso, alcanzando tonalidades más rosas a medida que se hacía que madura. El pelicano rosado mantiene su área de distribución en los ríos y zonas inundables de lugares aledaños al sur del Sahara. En el puesto 7 hablamos de una especie de pelícano, típico de las costas de América, y cuya distribución abarca desde las costas de Brasil a las costas de los Estados Unidos. Hablamos del pelícano pardo. Al contrario que el pelícano común y la mayoría de otras variedades de pelícano, cuyo color es predominantemente el blanco, en el caso del pelícano pardo, este mantiene tonalidades oscuras y pardas. Esta es un ave de buen tamaño, con una envergadura de hasta 137 centímetros. Como en otros pelícanos, esta ave destaca por su enorme bolsa de piel desnuda y con capacidad de llenar un volumen de hasta 11 litros, siendo por ello hasta tres veces mayor que el propio estómago del ave. En el puesto 6 hablamos de una llamativa especie de pelícano propio de Australia, y conocido precisamente como el pelícano australiano. El pelícano australiano se mueve por lo general en grandes ambientes de agua poco profunda y sin vegetación acuática densa. Estas son observadas siempre en grandes grupos y con áreas de alimentación donde se pueden encontrar hasta 2.000 pelícanos. Al contrario que otras especies de pelícano, esta es un ave menos piscíbora, alimentándose también de insectos y otros pequeños vertebrados. En ocasiones, este pelícano oportunista logra capturar presas más grandes, como reptiles, anfibios e incluso huevos y aves de menor tamaño. El pelícano australiano es un ave de buen tamaño, con más de un metro de altura y una envergadura lar de 2,28 metros. El plumaje de esta ave es de un color pardo que contrasta con un pecho y cuello de tonos blanquecinos. En el puesto 5 hablamos de la que es conocida como una de las especies de pelícanos más atípicas que existen. Hablamos del pelícano ceñudo. Actualmente, con una longitud incluso un metro con 80 centímetros y una envergadura lar de hasta 3,20 metros y un peso que superan ocasiones incluso los 12 kilogramos, el pelícano ceñudo encabeza la lista de los pelícanos de mayor tamaño que pueblan la Tierra. En cuanto a sus características, este es un pelícano diferente a los demás, aunque su color de base es el blanco, mantiene la sorprendente cualidad de unas largas plumas en zonas de la nuca y las patas. Actualmente, el área de distribución de este enorme pelícano comprende desde el Mediterráneo Oriental al sur de Siberia. En el puesto 4 tenemos una enorme ave pelicaniforme, directamente relacionada con el pelícano común y conocido como el ave pico zapato. Esta es una curiosa ave, de incluso más de un metro y medio de altura en el caso de los machos, famosa por su llamativo pico e intensa mirada. El nombre de este pájaro alude principalmente a este enorme pico que abarca una gran parte de su cuerpo. El ave pico zapato habita principalmente en aguas cenagales del África tropical. En la actualidad, debido a la escasez de este animal en el medio salvaje, se desconocen muchas cosas sobre las costumbres de esta asombrosa ave en su hábitat. Sin embargo, una de las cosas que se conocen en cuanto a las costumbres de esta insólita ave es la agresividad que muestran los polluelos de una misma anidada los unos con los otros. Al llegar a la etapa adulta, se debe extremar la precaución de esta ave de aspecto primitivo, ya que si siente peligro, llega a atacar con suma agresividad y determinación. En el puesto 3, hablamos de una de las aves pelicaniformes de mayor tamaño y peso que existen. Hablamos del gran pelícano común. Los primeros registros fósiles de esta ave están datados en unos 30 millones de años. Aunque dependiendo de su subespecie, un pelícano llega a tener una longitud cercana a los 2 metros y una envergadura de hasta 3 metros, lo que la convierte en una de las aves más grandes que existen. Sin duda, una de las características más relevantes de esta ave es su enorme y especializado pico de hasta 50 centímetros de largo. Uno de los más largos y grandes que se conocen. Este, gracias al llamado gran saco gular, permite al pelícano coger una enorme cantidad de agua junto con peces. Esta agua es drenada posteriormente para dejar solo las presas vivas antes de tragárselas. Al igual que otras aves especializadas a moverse por el agua, los pelícanos poseen unas patas palmeadas con las que poder moverse con facilidad por el medio acuático. En el puesto 2 hablamos de una llamativa especie propia de pelícano, nativa directamente de América del Sur y conocida como el pelícano peruano. A pesar que durante mucho tiempo el pelícano peruano fue considerado como una subespecie del pelícano pardo, más tarde se estableció que ésta era una especie propia e independiente de pelícano. El pelícano peruano es un ave de llamativas cualidades, con un plumaje parcheado y muy delimitado, a zonas oscuras y zonas blancas. Al igual que el resto de pelícanos, esta ave presenta un enorme pico amarillo con una característica bolsa gular en la zona de abajo. En el puesto 1 tenemos una singular ave pelécaniforme emparentada con los pelícanos comunes y conocida como el ave martillo. El ave martillo es un ave nativa de los ríos, lagos y humedales del África subsahariana. Esta ave de unos 55 centímetros de longitud está caracterizada por la forma de su cabeza, con una gran cresta hacia atrás y un largo pico que en conjunto crean una especie de forma de martillo en la parte superior del ave. Como en el resto de aves pelécaliformes, esta ave presenta un pico ganchudo con el que alimentarse de ranacuajor, ranas, salamandras y otras pequeñas criaturas del río. Suscríbete para recibir las novedades del canal.